¿Qué te ha visto? Sí, yo un día... A mí tampoco me gusta viajar, ¿eh? ¿Has ahí un poco de...? No, tío, pero si vas a trabajar... Es muy triste. Tú estás en una nueva empresa, y estás 24 horas... No, pero estás todos los días de semana allí mismo. Y no tienes para... ¿Y esa madre? ¿Estás trabajando allí? Eh, pero si te empiezas... Llegas aquí a las 9 con el avión y llegas a casa a las dos en día, porque cada día tiene todo el día. ¡Cero, cero! Yo no sé, yo no sé mi papá, yo voy a dejar, ¿eh? ¡Va, Francisco! ¡Oye! ¡Va, Francisco! 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 ¡La vuelta que va a volver! ¡A ver, chicas! ¡Va, chicas, atentas! ¡Venga, una por otra! Así me gusta, de grito. ¡Muy bien ahí! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un votzake! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Bamba Marta! ¡Bamba Marta! ¡Muy bien, chica! ¡Bamba, fórtul! ¡Así se hace! ¡Yeeeh! ¡Bamba Marta! ¡Bamba Marta! ¡Bamba Marta! ¡Ay! ¡Bamba Marta! ¡Bamba Marta! ¡Bamba Marta! ¡A ver si ya toca bien acá! ¡Bamba Marta! 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 Ese es bueno ¡Vamos, chicas! ¡Venga, Sheila! ¡No, por favor, vamos! ¡Venga, María! ¡Venga, María! ¡Venga, María Muenza, que de los millón! ¡Venga, María Muenza, que de los millón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos por todo! ¡Vamos! ¡Volveé! ¡Ay! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! Díos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, mamá va! ¡Vamos! ¡Atrícita! ¡Vamos por todos! ¡Vamos por todos! ¡Vamos por todos! ¡Vamos por todos! ¡Vamos! 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 Están jugando con el pelillo. Están jugando con el pelillo. Se cuaren nerviosas. ¿Ahora qué comemos? A ver, ¿ahora qué comemos? Cuando llegue a casa me pone la puta. ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué le pasa a la niña? ¿Está chocando en el pie? ¿No? A la otra que no juega, a la otra que no escuche. ¡Vamos, Porto! ¡Vamos, Porto! ¡Vamos, Porto! ¡Vamos, Porto! ¡Vamos, Porto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Porto! 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 ¡Venga! ¡Venga, tranquila! ¡Venga, aguántate! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía que saqué! ¡Vamos! 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 ¡Venga, otro igual, Ariadna! ¡Va bien, va bien! ¡No! ¡Vamos, Porto! ¡Cuidado, Ariadna! ¡Venga, atentas ahí! ¡Vamos! 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 ¡Venga, muy bien! ¡Vamos! 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 Venga, venga, tocándola. Muy bien, muy bien. Venga, otro ataque. 10.25. 10.25.